Hacia tu ventana llena una paloma Es un inmueble que está a 10 años de cumplir medio milenio. Cuántas historias, cuántos temas, cuánta gente, cuántas sociedades han contribuido en este espacio. Llegará de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo un chinito, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo un chinito, a donde vivo yo. Ay, que vente conmigo un chinito, a donde vivo yo. El primer artículo de esta sección de Víctor Hugo Flores Solís, El triunfo del supermayo, generales y decisiones, es una cauteladora narración de los sucesos militares que tuvieron lugar en las afueras de la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1872 y que condujeron a la improbable e inesperada victoria del abuso ejército de Oriente comandada por el general Zaragoza sobre el imponente e internacionalmente reconocido ejército expedicionario francés. Aunque el resultado de la batalla es conocido por todos, la forma en que está narrada en el artículo hace que se lea con la emoción y el suspenso de una novela de amiguitas. Las chinacas también, así como las revolucionarias en la época de la revolución, las adelitas en la época de la revolución, las chinacas fueron parte muy importante en el movimiento de resistencia. Los chinacos no eran un ejército formado, era guerrilla, guerrilla que se formaron para resistir la invasión. Esta canción se llama Las Chinacas. Las Chinacas. Yo soy libre como el tiento, pero tengo dignidad, adoro la libertad con todo mi corazón, y el orgullo el alma llena del raro de buena gana que soy pura, mexicana, nada tengo despertar como chaco mi majequita, cuando me hace en la guerra a toda la noche te da con todo mi corazón lleno de te, oh mirarte, sabe Dios que me condenas de que te saquen de pelas, vamos en muy salida por la coordinación nacional de difusión de lina tanto hacia la zona metropolitana, es decir a la ciudad de México como en algunos estados o provincias de nuestra república pero desde 1998 produce y distribuye la coordinación nacional de antropología esta revista ha constituido una plataforma accesible, ágil y atractiva para el intercambio, la difusión y la discusión sobre el patrimonio cultural de México esto permite fortalecer nuestra labor académica como investigadores de lina y formativa sobre la base de la libertad de investigación el pensamiento crítico y el compromiso social del instituto hacia el público en general el presente número, cuya edición es la 14 del diario de Carpó, contempla el eje temático del antiguo convento de Churubusco actual lugar del Museo Nacional de las Intervenciones siendo abordado su espacio en 13 ejes temáticos el primero, por un lado está los estudios que aborda su espacio tanto dedicado a la historia del edificio como a su contexto social y natural y por el otro, que sería dos a las invasiones militares y a las intervenciones extranjeras que nuestro país sufrió en la segunda década del siglo XIX e inicios del siglo XX y tercero, tercer eje temático es cuando abarca lo de la época prehispánica con el arribo de la cultura mexica al Valle de México en este número contó con la participación de nueve artículos que ya mencionó aquí, por favor, sí, por favor Luis de Pablo Luis de Pablo nueve artículos y la colaboración en su mayoría de investigadores del propio museo y de varios especialistas sobre el tema su principal tarea cumple con un deber de difusión de los distintos trabajos de investigación que abarca la historia, la antropología, la arqueología, la lingüística y otras disciplinas y de otros extremos Ya se enojaron, porque su nana la pellizcaron. Padeces a Dios que se morí, porque su trichón no tiene fe. Y mientras faltó, que se lo que hará, de su botella, como armoñar. Estos francheses ya se enojaron, porque sus glorias le cenizaron. Y pa' un cero que les dirá, que ya no quiere ser majestad. Y el telefece por la guardar, con sus baraches y su bacán. Estos francheses ya se enojaron, porque su nana la pellizcaron. Se hace chiquito, se hace grandotez, y nunca pasan, demonícotez. Se hace chiquito, se hace grandotez, y nunca pasan, demonícotez. Los enanitos, el seno gero, porque su nana la pellizcaron. Los enanitos ya se enojaron, porque su nana la pellizcaron. Tal son bonitos, son los enanos, cuando lo bailan los mimicanos. Ay, qué bonitos, son los enanos, cuando lo bailan ellos hermanos. Son, son, son los enanos, chiquitititos y veteranos. Son, son, son los enanos, con dos pies, con dos hermanos. Los enanitos, vienen del mar, pidiendo redes para pescar. Ay, qué bonitos, son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos. Ay, qué bonitos, son los enanos, cuando lo bailan ellos hermanos. Son, son, son los enanos, chiquitititos y veteranos. Son, son, son los enanos, con dos pies, con dos hermanos. Son, son, son los enanos, chiquitititos y veteranos. Son, son, son los enanos, con dos pies, con dos hermanos. Son, son, son los enanos.